Con una inversión que supera los 280 millones de pesos por parte del Estado, la gobernadora de Montecristi, Nelsi Cruz, presentó su rendición de cuentas. Mostrarle a la ciudadanía lo que con transparencia nos ha dado el Estado y las diferentes donaciones que nos han dado los diferentes ministerios. Nelsi Cruz dijo que ha sido un puente para canalizar obras de vital importancia demandada por la población al gobierno de Abinader. Son innumerables los logros que se han obtenido porque uno gestiona y es la función de un gobernador gestionar para que lleguen las cosas a la provincia y que pueda estar en el ojo del gobierno central. La gobernadora participó junto al director regional noroeste de la policía, quien hizo entrega de una unidad vehicular para el patrullaje. El comandante de la Plaza Segura Tapia agradeció. Esta contribución que está haciendo con el departamento Montecristi, realmente lo necesitamos y agradecer en nombre de nuestro personal. En Montecristi, Bailey Molina.